Todos Uno TV, el canal que sale a centrar valores. Tiro de esquina y dispara el conjunto pilarense. No la llegó a agarrar bien, Crego. Porque si la agarra bien, no tarda ese segundo de más. Podríamos haber estado hablando de otra cosa. Se patina, Crego, entrando en la posición allí de número 8 en el área grande. Fue la primera situación concreta, clara, que tuvo el conjunto de Rotea. La pelota en los pies de Crego, justamente, para meter el centro, Crego. Tuvo el primero Real Pilar en 16-20. Estamos en Plaza, estamos en la Liga Radio, estamos en PilarAdriario.com, Estamos en la 92.1, estamos en todosunotv.com.ar Ahí nos ves y nos escuchás, o nos ves en mute, como hacen los muchachos ahí en la redacción del diario, que mandamos un abrazo grande. Ahí va la pelota de Crego. Crego que mete el balón para Aranda, Aranda, para que le pegue Fita Yoli, metido en el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Al Real Pilar Flores. La pelota vino del centro, Crego, le pegó a la bocha para Chimeli. De Chimeli fue para Fita Yoli. Fita Yoli metió la pelota, para mí, Miguelito, para mí al arco. Pero estaba Flores. Estaba Flores en el vértice derecho del área chica. Y esa bocha que salió como un centro, le quedó en la cabeza para que Flores la acomode como quisiera. O como quiso, mejor dicho, porque ya lo hizo. Y metió la pelota lejos de Romero, para poner el 1 a 0 en 17 y medio de este primer tiempo. Flores lo hizo para Real. ¡Gana el Monarca en Cleipole! ¡Gana el Monarca en Cleipole! ¡Gana el Monarca en Cleipole! ¡Gana el Monarca en Cleipole!